La semana que viene damos continuidad a la fase 3 de Espacio Algameca, una fase que va desde el puente del barrio de la Concepción hasta el puente de Navantia. Ya hemos ejecutado los 300 primeros metros y ahora damos continuidad a esa fase con casi 200 metros donde ampliamos la acera para el peatón y para la bicicleta y con esa ampliación también hacemos un reductor de velocidad por lo que reforzamos la seguridad. Además con un plan de evacuación de pluviales para evitar encharcamientos en ese espacio. Espacio Algameca con esta tercera fase que es la gran fase culmina cuatro fases importantísimas para un proyecto de movilidad urbana sostenible transformador en Cartagena. Más de dos millones de euros y más de dos kilómetros bici y para el peatón para mejorar la movilidad sostenible en toda Cartagena. Más de dos millones de euros.